No te preocupes, chico. ¿Tú crees que a mí no me gustaría tener otro hijo? No. No me entiendes porque tienes papeles. Un egoísta de mierda que no ve más allá de su propio nariz. ¡A mí me arrastras, cariño! ¿Para qué? ¿Tú sabes cuántos tomates recogidos por mí se debe haber comido a ese pinche pendejo? Te confío. Eli es como una cesta para mí. ¿Que qué te sirve correr? ¿Huir? Al final el miedo te delata. Y vuelves al punto de partida. Fernández, es hora. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!